No, no, lamentable porque por supuesto que... Sí, porque suceden cosas. Sí, suceden cosas y más allá de que sean menores y demás, no está bueno, no está bueno para nada. Bueno, contanos por qué ayer tuvieron un arduo trabajo y ya está, o la madrugada de hoy también. Sí, sí, como si vos, Sol, en el día de ayer empezamos con una salida en un incendio en un monte a las 16 horas en la zona de Belloc, en la estancia del mediodía. Concurrieron dos móviles, el móvil 14 y el móvil número 18, con 12 efectivos, a cargo Ricardo Mardarás. La tarea demandó casi cuatro horas de trabajo, regresando 20 horas al cuartel. Bueno, la finalidad fue que no se propague y después apagar todos los troncos que se encontraban prendidos dentro del monte. Así que, bueno, una tarea bastante difícil y bastante pesada por el día, que también la ciudad tuvimos mucho calor. Así que cuatro horas de trabajo que demandó bastante esfuerzo de los efectivos. Así que, bueno, cuando llegaron a cuartel, 20 horas, mientras estaban acondicionando los móviles, dejando todo en condiciones, 20 y 40 sale el nuevo servicio que fue en la calle Landa, el 1050 aproximadamente. Un incendio de malezas detrás de Pasto, allá es una vivienda, así que están quemando un poco de basura y se asustaron un poco, se disparó y fue controlado rápidamente. Salió el móvil número 20, con seis efectivos, también a cargo Ricardo Mardarás. Estas fueron, bueno, las dos salidas de ayer y, bueno, ya en el día de hoy, ya en las madrugadas del día de hoy, a las 0 y 4 de la mañana aproximadamente, fuimos convocados por un incendio de un vehículo, una Volkswagen Amarok, que se encontraba estacionada arriba de una vereda en la calle de Chile, el 1080 aproximadamente. Llegado a nosotros, la camioneta estaba totalmente envuelta en llamas, así que, bueno, había justo, estaba estacionada como si a ti iba arriba de la vereda, había un portón de madera y la ventana, así que, bueno, con una línea tratamos de que no se propagara para ir después, y con otra línea atacamos la camioneta, se extinguió rápidamente y aproximadamente demandó 30 minutos el servicio, fueron siete efectivos a cargo mío de ese servicio. ¿Las causas del incendio de la camioneta se pueden saber cuando ustedes están en ese trabajo? ¿El responsable, el propietario, estaba ahí en el lugar? Sí, sí, vive ahí el muchacho, el señor, el propietario, Tomás Aribe, salió, las causas, las desconocemos y por la propagación agarramos nosotros, lo que aconsejamos siempre es hacer la denuncia para que después el perito de la policía haga la investigación. Claro, perfecto. Lo que se aconseja siempre es para poder conocer las causas del incendio. Esto fue todo, que no fue poco, por cierto. Esto fue todo y no fue poco, así es. Bueno, Leandro, te agradecemos por toda la información, ojalá que no tengamos que volver a hablar, pero bueno, siempre a tu disposición, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba el ayudante mayor, Leandro Vizcay, contándonos acerca del arduo trabajo en el día de ayer, tres salidas, dos en el día de ayer y esta madrugada una con el incendio de esta camioneta a Maroc, como lo decía Leandro, en Chile el 1080, propiedad de Tomás Aribe.